En el 18 cuando se comenzaba a mover este puerto había un movimiento solamente de 20.000 toneladas ya transcurriendo los años 19, 20, 21, el año 2021 hemos logrado alcanzar un movimiento de 72.000 toneladas en la presente gestión 2022 estamos hablando de un movimiento de más de 100.000 toneladas en el primer cuatrimestre, estamos con una proyección de mover 50 millones de litros de diésel esperamos que nuestros hermanos peruanos nos puedan colaborar y en todo caso puedan generar las condiciones para mover esta importante carga hay empresas muy muy comprometidas con el desarrollo industrial como es Acergal que en el mes de noviembre va a mover aproximadamente unas 10.000 toneladas es decir en el puerto de Hilo como estado plurinacional de Bolivia dentro del marco de los compromisos asumidos en las reuniones de la BINACIONAL está cumpliendo su parte de mover la carga estamos a la espera de que nuestros hermanos peruanos principalmente del gobierno realicen las inversiones respectivas y a partir de esas inversiones se pueda promover que fundamentalmente haya haya mejores condiciones para mover contenedores para mover graneles porque ahora donde si hay bastantes condiciones y si ha sido importante el movimiento de carga ha sido para la carga suelta estamos hablando de planchas, de bobinas principalmente algún movimiento de mercancía a través de sacas pero más allá no hemos tenido esta importancia